Paz y calma en esta residencia ciudadraleña de ancianos Santa Teresa de Jornet. Normalmente hay paz, pero hoy creo que unos payasos han revolucionado el ambiente. Finalmente hay paz, pero hoy creo que unos payasos han empregado sin que. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 19, 20. Había una vez un circo que alejaba siempre el corazón, que alejaba siempre el corazón. Como ven un paseo hacia la infancia, tenemos aquí a Vitorino y a la hermana Ana, que nos van a contar qué tal lo han pasado en esta fiesta con estos voluntarios. Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos bailado, hemos cantado, hemos pasado bomba. Yo me lo paso por todos los sitios que voy. Esa cosa como son, yo me lo paso bien por todos los sitios que voy. Eso está muy bien. ¿Y usted qué tal se lo ha pasado? Bien, dentro del mal que llevo por el cuerpo, pero bueno, bien, bien. ¿Se agradecen estos ratitos tan felices? Pues sí, porque hay muy pocos. Y hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo, sí. Sí, hermana, creo que ha sido un momento muy bonito. Pues sí que ha sido la verdad. Darles las gracias a todos los jóvenes que han venido. Pues han hecho recordar a los ancianos, la infancia de ellos, que eso les gusta muchísimo a los ancianos. Las cosas de antes. Las cosas de cuando eran niños y recordarlo todo. No han pasado la vida, han venido mucha gente. Muy agradecidas a todos los de Ciudad Real que han venido a bailarles. ...sevillanas, manchegas, de todas las clases, muy bonitas han estado. Se ha emocionado, recordando un poco. Llevamos 15 días que todos los días vienen a animarnos y lo estamos pasando, pues muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien lo estamos pasando. Agradecerles, agradecer a la gente que viene que nos sacrificie para ellos. Porque antes de ayer nos decían un coro que vino a cantar, que se habían tenido que levantar a las 7 de la mañana para llegar aquí en el autobús. Y eso es de agradecer, la verdad. Agradecemos a todos los que han colaborado. Todo cuesta trabajo, para que alegraran al público. Pero merece la pena también. Sí, sí, sí. Bueno, Antonia, ¿qué han hecho aquí estos chicos jóvenes? Pues han hecho lo mismo que hacían los payasos. Nos ha gustado mucho, sí, lo han hecho muy bien hecho todos, sí. Y es bonito, pero también quizás han emocionado de recordar otras épocas. Que éramos más pequeñas y ahora ya, fíjate, imagílatelo. Y se agradece estos ratitos tan alegres. Sí, sí, esto se agradece muchísimo. Han tocado las palmas, han cantado las canciones, ¿qué se acuerdan? Claro, claro, todas. ¿Se acuerdan de todo? Sí, nos recordamos, sí. Yo me acuerdo más de lo de antes que de lo de ahora. ¿No es que es más bonito lo de antes? Sí, mucho más bonito. Dominica, con ese nombre tan bonito, ¿qué tal se lo ha pasado en esta fiesta de payasos? Muy bien, me ha gustado mucho, pero mucho, no un poco, muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué le ha gustado tanto? Porque lo han hecho muy bien. Sí. ¿Y se va usted más feliz que ha venido todavía, si cabe? Sí. Esta señora se dedica a hacer payasos. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias y feliz año. Lo mismo digo, hija mía. Y que vengan muchos años, que nos ha gustado mucho. Como veis, la felicidad reina de todos los rincones de esta residencia de mayores y los responsables que quieren saber quién son, están aquí. Con todos ustedes, Popó, Popito y Miliki. Iván, ¿cómo eres un payaso de la tele? Pues la verdad que para ser un payaso de la tele tienes que serlo antes, yo creo. Yo lo soy, aunque voy diferentemente vestido, pero lo soy. Sí. Bueno, la verdad es que hemos venido aquí con mucha ilusión y al final la actuación ha salido muy bien. Sí. ¿Cómo se siente otro payaso? Bueno, ¿cómo pueden ser payasos si no vosotros los conocíais a estos payasos? ¿Soy muy pequeños, jóvenes? Habíamos, sobre todo, escuchado a las de Miliki por las canciones, pero a ellos pocos sketch suyos habíamos visto. Pero se aprenden rápidos. Es muy fácil hacer rír a la gente. ¿Cómo sentís después de sacar una sonrisa a personas con a veces una vida un poco difícil? La verdad es una sensación muy difícil de describir, porque es que pensando, Juan, están sus problemas y venimos allí y sonríen, es algo que no podemos imaginar. Todos me han dicho que están muy contentos. ¿Vosotros lo habéis notado? Eso se trajo. Sí, sí. Desde el primer momento ya estaban todos riéndose y con muy buena energía y eso nos lo transmiten también a nosotros. Cantando con todos nosotros y ha estado muy bien. Todo el rato aplaudiendo. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, que alegraba siempre el corazón. ¡Os deseamos feliz Navidad!